Muy buenas, en el vídeo anterior y después de que Varan derrote a Sargon, conocemos a un anciano que nos roba el mapa para que le sigamos hasta un nuevo poder del Simurgh. Más adelante nos encontramos con Neith, que nos cuenta cómo Varan ha puesto a los inmortales en nuestra contra. Seguimos con la quinta parte de Prince of Persia The Lost Crown. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Vale, por aquí. A ver si puedo pasar de la rata. Vale, ahora a bajar por aquí. Y continuamos. Más adelante ya haré las cosas que me faltan por, por ejemplo, esto no lo puedo hacer, pero esto sí. Esto sí puedo hacerlo. Así que ya lo haré. Y también a ver qué es la llave que decía. A ver dónde está la llave que tengo. Permite acceder a una planta oculta en el elevador de la ciudadela. Vale, no sé si se refiere a este, este elevador. O ¿Cuál era otro? Aquí. Creo que por aquí había otro elevador. No sé cuál de los dos se refiere. Ya se refiere a esta planta oculta. Quizás sin esta llave el elevador no para en esta planta. No puedes entrar por aquí. Podría ser. Bueno, ya lo haré. Ahora bajar por aquí. No, no te caiga. No, no te caiga. Vale, ahora por aquí. Vale, había que usar el truco este. Vale, me sigue asombrando los fondos del juego, ¿eh? Lo bien que está hecho el diseño de los niveles. Vale, a partir de aquí. Es todo nuevo. ¿Qué amuletos tengo? Es... Los de siempre. Vale, vamos para allá. He venido a iluminarte, como te prometí. Hay otro árbol cerca. Ah, no, no. Es el árbol este que es de la izquierda. Vale, podemos bajar. Supongo que si no puedo subir ahí, será porque puedo caer. Vale, no, no se puede subir. Vale. 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 por arriba y por abajo solo se abre desde abajo vale, pero me falta saber si hay algo a ver, ¿por dónde vine? por aquí me falta saber qué hay en el otro camino nada se junta con este camino aquí y ya está ahí hay un objeto ¿cómo llego hasta ahí? aquí un coleccionable una tiara diseñada con la forma de Bar Sata dios del sol todavía conserva un brillo dorado aquí y hay algo y conferences y las instigaciones las abejas salen de dentro de ese bicho la vemos de aquí no sé cómo ponerlo aquí hay algo le voy a poner luego no me acuerdo de lo que es pero bueno eso pensaba que habría que matarlo pero es una puerta ahora hay dos ala creo que la estoy liando me estoy yendo demasiado arriba y debería mirar primero todo esto antes de subir bien yo a a a Vale, ahí no puedo subir. Vale, ahí no puedo subir. Vale, ahí por abajo. Vale, ahí no puedo subir. Vale, ahí no puedo subir. Vale. 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 Vale, pues ahí tenemos otro atajo. Vale. Normalmente, cuando abres un atajo, desaparece del mapa. Vale. 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 y yo ya he puesto dos. Y eran cinco, ¿verdad? Vale, misión secundaria. Son cinco. Ya está. Tengo todas las arenas. Solo hay que entregarlas. Vale, ahora por aquí. A ver, ¿cómo paso? ¿Y hago esto? No. No, eso no. Esto. No. No, pero más o menos era eso lo que quería hacer. Es que no se me ocurre de otra manera. Tarda mucho. Ahí está. Ahora sí. Vale. Esto es lo mismo. Igual. Lo... 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 ¿Qué? Hay algo cerca, un cofre o algo. Ah, otro bicho de estos. Luego voy a tener que volver para mirar la parte de arriba. ¿Qué es esto? Ah, el cofre. No puedo darle. Ya verá que me mata. Ah, pero dale. Es que esquiva muy bien, ¿eh? A ver, así. Así, sí. Es que esquiva muy bien. Tenía que haber ido antes por arriba Pero bueno, ya volveré Ni siquiera mi luz puede brillar más allá del lugar donde se origina Adiós, Sargon Puerto hundido Bien hecho, has encontrado otro camino a las profundidades Iluminaré tus pasos si te atreves a volver aquí Vale, esta es otra zona nueva Y está muy cerca ya de la misión principal Así que voy a ir para arriba He venido a iluminarte como te prometí ¡Suscríbete al canal! Por aquí no sé si he ido Sí, sí, por ahí fue Tengo que ir por ahí A ver si simplemente haciendo esto es suficiente Así es suficiente Si sigo golpeándole no hace nada Aquí Y esta parte ya es nueva Ah, otro de estos ¿Y ahora qué? Sí, sé que aquí hay que hacer algo Le he dado, le estoy dando Se ilumina Hay que iluminarlos los dos Pero, ¿pero cómo? No, no le estaba dando Simplemente se ilumina Cuando Vale, ¿cómo puedo hacer que se iluminen los dos? Ah, no llevo Con un salto no llego Tampoco sé si es eso lo que hay que hacer Y con esto a lo mejor Ah, mira Míralo Vale, hay que estar en dos sitios a la vez Nuevo muleto desbloqueado Onda de choque Crea una onda de choque pequeña Al destruir la marca de teletransporte de tu sombra Ah, se refiere a esto O sea, cuando hago esto Y esto es lo del láser Vale, ahora ya veo lo que es el láser O sea, hago esto Y al volver Crea un láser O en este caso En el que acabo de recoger Crea una onda de choque Al volver Pero claro Usar esto En combate Fue un poco raro Vale, esto ya estaría La por aquí Vale, esto ya estaría Esto me lleva a un árbol Lleva un árbol A este No, está demasiado lejos ¿No? No, este es nuevo Y un teletransporte Vale, árbol y teletransporte No, no llego Ah, otro de estos No, otro de estos Odio este bicho Vale, a ver si baja aquí Y lo puedo matar aquí abajo No, no va a bajar, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí Mucho más fácil desde aquí Vale, a ver si vale y por ahí ahí hay algo ahí hay algo espera si como si llegara hasta ahí es un salto demasiado largo no sé cómo llegar a ver lo que hay tampoco es tan importante no tendría sentido que necesitara otro poder un poder diferente solo para poder llegar hasta ahí seguramente se podrá llegar haciendo algo no y no puedo hacer otro salto haciendo eso no puede duplicar el salto así que así no puede ser así 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 vale vale esto ese árbol ya lo tengo ahora esta pequeña entrada de aquí a ver a dónde me lleva tiene pinta de jefe tiene pinta de que hay un jefe aquí ah el cangrejo esto no nos habían dicho ya cangrejo gigante ala no puedo pasarlo no puedo pasarlo será bloqueando porque no se me ocurre otra cosa se le podrá romper el a ver esa pinza se le puede romper es que no se le puede pasar al otro lado no es como los demás jefes ah se le puede romper ahora es diferente si está ah ah ¡Gracias! 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 Vale, este jefe tampoco era tan complicado. Me dio muchas veces, pero realmente no es complicado. ¿Qué me da? Nuevo moleto desbloqueado, moleto de la agonía Al morir, los enemigos derrotados activan una pequeña explosión Que causa una pequeña cantidad de daño ¿Pero a quién? No me gusta este moleto Vale, no sé si voy a ir primero por aquí Creo que voy a ir primero por aquí porque No estoy seguro si esto acaba aquí o no Otro árbol No, 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 esto sigue Así que voy a probar primero Por el otro lado Vale, a ver Primero llego hasta el árbol Minero, no, no, no Perdida Por arriba ¿Puedo? Creo que no puedo No llega No llega Vale Lo voy a marcar No, aquí está claro No llega No No No, sigo Sigo por aquí Ni siquiera mi luz puede brillar más allá del lugar donde se origina Adiós, Sargon Bien hecho Has encontrado otro camino a las profundidades Iluminaré tus pasos si te atreves a volver aquí No me da miedo la oscuridad Volvemos al puerto Es otro sitio para llegar al puerto Vale Yo creo que hay que seguir por aquí No me da miedo No se sabe No me da miedo No me da miedo No me da miedo No se sabe No me da miedo No me da miedo Sí Ob Freddy vale, aquí en las profundidades me dice que me quedan tres tesoros una moneda y algo para leer creo que eso es son cosas que leer no sé por dónde me pueden quedar esas cosas bueno, a ver el puerto ay, aquí está la niña creo muy bien, muy bien no me había dado cuenta de eso no sé si hay que hacer esto subirá de nuevo sube de nuevo ah, mira ahora es mucho más fácil y puedo subir por ahí vale, pues eso es lo que hay que hacer va a haber más cosas de estas esto es peor pero esto sí te sube esta plasta allí no sé no sé no sé no sé no sé ¿este quién es? se puede se puede ir por ahí pero no marca nada, no dice que haya que haya que abrirlo desde el otro lado, ni nada de eso vale, esto será para hacer esto, ¿verdad? pero ¿de qué sirve hacer esto? nada, no sirve de nada me marca genial, vale otro objeto coleccionable tratado de proclamación por la presente se decreta el cese del conflicto y se acuerda abrir el puerto al comercio promulgado por el rey Darius rey de reyes y firmado por la general Tomiris laudaz vale, por arriba se puede ir vale, por arriba se puede ir vale, no puedo llegar hasta ahí ufff vale, necesito llegar ahí abajo por aquí oh hay lleno de trampas este sitio pero lleno, ¿eh? por todas partes ¿cuándo se activa? creo que es cuando tocan las calaveras así que cuidado con estas también, ¿no? si tocan las calaveras salta la trampa y ahí hay otra calavera si choco con estas calaveras ¿qué pasa? ah, mira la trampa está arriba ahí está ¿pero de qué me sirve hacer esto? ah, para ponerme encima para ponerme encima vale vale, ¿y ahora qué? ¿llego hasta allí? ah, vale es para llegar allí ah, allí salen dos y abre este salta mmm, lo hice mal ah, mira esto me conecta con esta zona así es como se entra no, no, no a ver no, no, no vale un pozo no, no, no quiero hacer esto todavía no es que por ahí se puede ir por abajo se puede entrar por ahí por esta parte ¿qué más? porque salta para atrás ahora otra vez no quiero que salte eso es lo que yo quería vale y ahora viene lo complicado uff y encima hay un hay un bicho de estos voladores hay un dragón de estos ¿y ahora? ahora ahora es por esta parte no, 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 no ahí otro aspecto eh, coral aquí aquí a ver aquí coral y le cambia hasta el color de la piel esto es muy raro y hasta aquí porque ya no puedo hacer más tiene que haber sigo creyendo que tiene que haber una especie de salto más alto que salte más de lo que puede porque si no hay lugares donde no llega es imposible haciendo esto no sirve de verdad vale voy a colocar aquí otra memoria y ahora antes de bajar por el pozo quiero ir por esta parte a ver este está aquí me mató tenía que haber saltado ahí vale pero por lo menos hice una buena parte y donde yo quiero ir está cerca ah ah ¡Suscríbete! No, el pozo no. Ah, es que no quiero ir al pozo. Vale, eso era lo que se abría solo por este lado, ¿verdad? Vale, pero hoy quiero subir. Hay otro árbol por aquí. No, no. Nada más cerca, ¿eh? Vale, si hay otro árbol... ...significa que aquí hay un jefe, ¿verdad? O algo muy difícil. Otro de transporte. Vale, ¿ahí por abajo? Voy a ir por abajo primero. Que tiene pinta... ...que se termina ahí. También tendré que ir luego al pozo. A ver qué hay. A ver qué hay. No me hizo nada. Porque estaba recogiendo... ...recogiendo los cristales y no me hizo nada o algo así. Algo raro pasó. Ah, otro hueco más. Sí. Vale. Podría ponerme, por ejemplo... ...este que aumenta ligeramente la salud máxima. O también podría luego mirar... ...este está muy bien, el de... ...el que reduce la potencia de los ataques cuerpo a cuerpo. Y este también. Aumenta ligeramente la potencia de los ataques con espada estándar. Uy, hay muchas cosas. Me he pasado muchas cosas, ¿eh? Vale, vale, vale. Esto no... Esto no... Esto no acaba aquí, ¿eh? Vale, ya me estoy acercando a donde me decía el... ...encuentro la forma de acceder al foso de las arenas eternas. Que creo que es eso. Vale, a ver qué es esto. ¿Qué es esto? Ah, explotar. Oh, vale. No. Difícil de darle. No creo que sirva para eso. No, no es para eso. Sargon, ¿estás? Vale, el anciano. Rayos y centellas. Aún no estás preparado para entrar en el foso de las arenas eternas. Necesitarás más poder del Simorgh para romper el sello del foso. Vale. Me da a mí que ese poder... ...es el que me permite romper las rocas amarillas estas que he visto antes. Conocer al alma más oscura y hacer un trato para salvar a tu amigo, debes demostrar valor e inteligencia. ¿Valor e inteligencia? Escucha con atención. Entre los árboles se esconde una amenaza. Un camino inquietante donde el valor es tu coraza. Secretos aguardan bajo el ramaje. Desentrañables solo si muestras coraje. ¿Y? Un laberinto, hogar de todo conocimiento. Sus sinuosos pasillos llevan al desciframiento. Con astucia y orientación llega el entendimiento. Demostraré que soy capaz de salvar a Hassan. Tal y como pensaba, tienes determinación y motivación. Usa el chisme ese del ojo para encontrar la siguiente pluma del Simorgh. En cuanto a mí, no quiero estar aquí cuando se desate el infierno. ¿Qué quieres decir con se desate el infierno? Aunque me gustaría verlo. Buena suerte, Sargon. Usa un ataque cargado para romper el sello. Vale. Voy a juntar esta parte para unirlo con el mapa. Bueno. Y aquí estoy. Amuletos. Bendición. Eso. Creo que con el poder se puede romper este tipo de... Con el nuevo poder este, me voy a romper esas muros. Está claro que no puedo romper ese sello hasta que no aprenda... A crear esos muros. O a cambiarlos de alguna manera. Si me caigo ahí, me haré daño. No. 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 una entrada secreta al bosque no habla del otro hay el otro de un laberinto de libros bueno eso sabemos dónde está el laberinto de libros está aquí es donde está archivos sagrados es aquí yo creo que tiene que ser pero los archivos sagrados yo ya lo he mirado todo eso tengo que saber cómo se hace entonces no sé a lo mejor tengo que ir aquí y aquí es donde está la pluma en esta parte y y y y Voy a abrir por el otro lado. Arriba vi otras entradas. Voy a abrir por el otro lado. Tengo que conseguir algo para poder entrar por aquí. Vale, si sigo subiendo, si pudiera seguir subiendo, no puedo. Conectaría con esta zona. Ahí se puede entrar ahora. Conectaría con esta zona. Conectaría con esta zona. Conectaría con esta zona. Vale, a ver, dame el mapa. Préstame tu ojo del errante. Añadiré la información que he recopilado de esta zona. Este sedio es enorme. Vale. No se puede subir mucho más aquí. Vale, por donde yo voy. A ver. A ver. Y luego ir por todo el resto. Es que esto es gigantesco. Y encima aquí se para. Eso es porque hay otra zona aquí. Vale, y luego aquí tiene pinta de que puede haber algún jefe en esta zona y otra cosa aquí. No se puede subir mucho más aquí. Luego está toda esta parte, que ya la iré a buscarla después. Iré a mirar lo que hay. Esta entrada se abre por aquí. Vale. Y conecta con el árbol y con el teletransporte. No sé, ¿no? ¡Vamos! ¡Qué gracioso! Lo abres y hay una trampa. Y se acaba aquí, esto no sigue. Vale, esto se abre por el otro lado, ¿verdad? Sí. Pues no puedo seguir. ¡Qué rabia! Pues la única forma de entrar es o ir por arriba, por aquí, que ya puedo hacerlo. O por aquí. A mí no... Creo que por aquí no puedo subir. Puedo probar, pero me parece que no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. ¡Suscríbete! ¡Ay, el pozo! ¡Ay, mira! El pozo se acaba ahí. Pues mira, ya que el pozo termina ahí, tiene que haber algo interesante abajo. ¡Ve que puedo seguir! ¡Ah, lo mató en la trampa! Vale, voy a ir al pozo. ¿Qué son estos bichos? ¡Son súper rápidos! ¡Ay, no, era aquí el pozo! ¿Eh? Ah, no, es al lado. A ver, ya verás que abajo me matan. Llego y me matan. ¿Estás apuntando aquí? ¿Por qué me estás apuntando ahí? Por eso me estás apuntando ahí. Y eso no sale en el mapa. Cuidado, ¿eh? O sea que la niña no es capaz de cartografiar todo el mapa entero. Las cosas secretas no las ha descubierto todavía. Así que esto puede ser más grande de lo que parece. Ya verás dónde vamos a llegar. Ya verás dónde va a llegar esto de... De secreto el secreto. ¡Hala, trampa! ¿Tampa? Otro coleccionable. Moneda deslustrada. Muestra la efigie del rey Darius. Fue acuñada durante el apogeo de su reinado. ¡Mira el ancla que tiré! ¡Sí, está ahí! ¡Bien pensado! ¡Solver! 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 ¡Mira elan ¡Gracias! ¡A sa compas por haber! ¡Corver! Vale, yo creo que ahí no hay nada más en el pozo, eh. Ahora debería poder ir hasta aquí, hasta el árbol para curarme y subir por aquí. ¿A dónde estás apuntando? ¿Por qué apuntas ahí? ¿Apunta ahí? ¿Por qué? Ah, porque estaba colgado aquí. Eso no me gusta. Estaba colgado aquí el cadáver, pero claro, si ya no está, ¿para qué me apuntas algo que ya he hecho? ¡Vamos! 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 que quiero llegar al árbol no vaya a ser que me mate y no tengo pociones a ver si puedo subir por ahí paso de este ¿puedes subir por aquí? ¿sí? ¿puedes subir por aquí? ¡puedes subir por aquí! ¡puedes subir por aquí! ¡puedes subir por aquí! Otro amuleto Ira Devere Tracna Aumenta ligeramente el daño de ataque Del pico de Azra Vale Ya me estaba avisando de que Algo raro había ahí arriba Al menos me avisa Tengo que tenerlo en cuenta Porque aquí parece que hay trampas por todas partes Vale, ya esta zona es nueva Toda esta parte es nueva Vale, esto baja, sube Ah, no engancha Ahora Sube Yo creo que primero Primero por aquí, a la derecha Vale Vale, ¿y qué hago con esto? Debajo aquí Que no sé qué hacer Sí, sí Me da Vale, no, no Creía que me podía quedar en medio Pero, pero no No llego Así sea No, en medio no te puedes quedar Está claro Vale, está claro Vale, y ahora qué Vale, tenemos en el mapa Se abre por este lado Un atajo Un atajo para llevar Llegar al árbol Y para llegar al Al transporte Me ha faltado a la derecha Me ha faltado a la derecha Pero bueno, como tengo que volver Para subir por aquí No, 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 no No, no, no No, no Para ese lado no quería Básicamente quería hacer esto Y ahora por arriba, y hay otro cangrejo, como no Lo lleve arriba ¿Qué ha hecho? ¿Y qué he hecho yo? No sé por qué ha bajado Vale, ya los cangrejos no están Otro amuleto Pavo blanco, dispara tres flechas de gran alcance La potencia de cada flecha se reduce moderadamente Ah mira, esto era para bajar, no era para subir Vale, ya me acuerdo Ya está, toda esta parte estaría hecha Vale, ahora supongo que puedo subir por aquí Ah, otra arena Pero yo creía que las tenía todas A ver, yo pensaba que tenía todas las arenas Cuatro, son cinco Y yo creía que había añadido dos Tengo seis No entiendo A no ser Que haya más de cinco Haya que entregar cinco Pero haya más de cinco Para que no tenga Ahí, mierda Para que no sea exactamente Para que no haya exactamente cinco En unos puntos En unos lugares puntuales Y tenga más oportunidades de encontrarla Será algo así Vale, izquierda Primero, izquierda Que parece que esto termina por aquí Aunque puede ser Que haya Algún sitio de estos escondidos Que conecte con este Porque yo aquí no pude subir Pero a lo mejor bajar si se puede Cuidado No paran No paran Vale, ya veo cómo va esto Qué mal, qué mal, qué mal Ah, pues sí que paran Vale, una vez que lo tienes ya muerto El que está muerto soy yo Vale, ya veo Mara elección de disparo, ¿eh? De golpe Ah, vale Tengo que subir Vale No sé si puedo subir por aquí O tengo que ir por este lado Ya no me acuerdo si podía hacer eso Sí, es por aquí Vale, a ver si me puedo quitar de encima primero A estos No sé si me puedo quitar de encima Hay veces que no lo puedes atravesar No sé si me puedo quitar de encima ¡Suscríbete! No, por el aire no se puede esquivar Vale, no era tan complicado 2.000 ¿Cuánto valía mejorar las armas? ¿1.500 o 2.500? No me acuerdo No se muere, da igual la altura Por caída no se muere No se muere, no se muere Bienvenido No, entonces ¿qué es lo que valía? Ah, no, lo que valía era Era comprar Otra Otra poción Bienvenido Otra poción 2.500 Más una moneda de Jerjes Bienvenido ¿Por qué no? Mejorar las espadas a más 2 Y mejorar el arco Vale, no sé si podría mejorar también Algún amuleto de estos que esté usando Vale, por ejemplo Este Bienvenido Este, por ejemplo Me gasto una moneda y 550 cristales Aumenta en gran medida El daño de todos los ataques cuerpo a cuerpo en el aire Eso sí lo uso mucho Y este ya no lo puedo usar Ya no lo puedo mejorar No tengo tantos cristales Vale, pues lo dejo así Vale Vale, ya que estoy aquí Podría entregar Las arena A ver si termina la misión secundaria A ver si esto estaba Aquí Y me da aquí un pétalo Otro pétalo Tengo uno de cuatro Tengo uno de cuatro Me quedan otros tres Y misión secundaria actualizada A ver A ver Que me pidiera más Seguro, ¿no? Me pide otros cinco más Libera su contenido Para revelar la segunda parte de la profecía Vale, pues entonces tenemos la primera parte Hecha Aquí Pero claro La parte que tenemos descubierta Esta no es el principio Es casi el final de la profecía En el reino de los recuerdos rotos Estas tres vidas se entrelazan Poderes ganados Poderes perdidos Identidades reveladas El destino El destino marca la muerte De un príncipe Me está diciendo Que cada bloque De estos son Cinco Arenas Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Treinta ¡Viva! Vale, voy a volver. ¿Dónde estaba? Ya me he perdido. Por aquí, aquí. De aquí subiré, iré por la parte derecha. ¿Qué no es? ¿Qué no es? Ahí. Bueno. Voy a hacer que me maten y tengo que volver. El agua aquí, si me matan aparezco aquí. ¡Ey! No sé si debería meterme por aquí. Tenía que haber ido por el otro lado, ¿verdad? No sé. 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 Ahí no puedo llegar Muy bien La bomba te lanza Hacia ahí Hacia esos pinchos Directamente Hacia ahí 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 Hay trampas por todas partes ¿Y ahora qué? A la izquierda Voy a intentar abrir esto que era Sí, esto ya sabemos que se podía abrir Bueno, voy a conectar Aunque ya encima hay un árbol por aquí Sí, voy a conectar aquí Voy a conectar aquí, voy a conectar las dos partes que me quedaban Sí, voy a conectar las dos partes que me quedaban Vale, 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 vale vale y esto para qué hay un teletransporte pero se abre por el otro lado hay que acceder por arriba si piso esto y me subo encima ahí está el teletransporte y aquí está el atajo un sol teletransporte podría está muy lejos y hubiera un teletransporte por aquí cerca podría estar por entrar por este lado y completar esta zona pero no tendría que esperar a que vaya por ejemplo a intentar resolver esto o intentar resolver esto y ya que estoy por esta zona a bajar y completarla y raro que no haya ningún teletransporte por aquí cuando aquí hay uno aquí hay otro hay muchos por aquí y yo no se puede iba a decir si yo atravieso eso no no se puede hay que ir por aquí ahora son verticales vale yo creo que tendría que ir por arriba no y llegar hasta aquí y aquí empieza una zona nueva y luego bajar por aquí y luego bajar por aquí por toda esta parte qué grande es este mapa por lo saber por el otro lado muy bien ahí no hay nada espérate espérate porque aquí ahí no te quedes ahí se quedó ahí atascado a ver aquí me está diciendo que hay algo no te quedas atascado otra vez si lo vuelve a hacer se queda atascado ahí en ese punto ahora ahora voy a subir aquí tenemos el atajo esto es nuevo esto es nuevo vale tiene que haber algo ahí arriba otro de estos y me dan flechas por alguna razón me dan flechas ahí hay una trampa le podrá pasar por debajo sin tocar el los huesos no no se puede pero se puede pasar por arriba y evitar la trampa a ver tú baja muy bien está vivo sigue vivo o cayó no sé ahí hay otro sí se puede pasar por aquí venga toca la trampa ven para acá qué tonto es ven va a tocar la trampa otra vez claro y aquí hay algo sabemos que hay trampas pero hay algo detrás sí se puede subir por arriba es no ¡Ah! ¡Por eso no pitaba! ¡Por eso no pitaba! Ya decía yo, ¿por qué el pájaro no me está diciendo? Porque no lo es, es falso. ¡No muérete ya! ¡Se muere! ¡Ah! ¡Y explota encima! ¡Pero me da un pétalo! ¡Muy interesante! ¡Muy bueno! Quedan dos pétalos más. Y que merece la pena. Merece la pena... ...ese cofre. Y ahora por abajo... No. Voy a ir por arriba primero. No. No hay nada. No hay nada. Qué raro. Que haya un hueco aquí. Y además que te puedas... ...sí. Que te puedas... ...eh... ...poner ahí. O sea, saltar desde ahí. ...para que luego no haya nada. Ni ahí ni arriba. No. Es raro. Vale. Ahora, ¿qué hay abajo? Creo que voy a ir por arriba aquí. Luego bajar y mirar que hay abajo. Otro de estos. Otro de estos. Tres no, tres no. Ya. Otro. ¡Otro! Solo me queda este que está aquí. Por aquí ya he estado, así que esta zona cubierta. Uf, ves que lo veo venir. Eso va a empezar a girar, ¿no? Pero te lo voy a hacer desde aquí, para mirarlo primero. ¿Ves? Lo sabía. Y cuando lo recupero, vuelve. Y encima está este. Vale, lo he tirado. Ah, me he dejado unas cuantas cristales ahí. Vale, no ha estado mal. Vale, no ha estado mal. Aquí no hay nada. Ya estoy llegando a la parte... Esto conecta con... Ya, pero está muy lejos, ¿eh? Conecta con el bosque. También nos lo dijeron antes, que había una zona de... Una zona del puerto que conectaba con el bosque. Uf, no sé si voy a llegar. No, 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 no. ¿Y ahora qué? Ah, es que puede subir, mira. Eso no lo sabía. Puede subir. Puede escalar por las enredaderas esas. Vale, tenemos un árbol... Que me viene muy bien. Y conecta esta parte ya desde el bosque. Vale, a ver hasta dónde llega. Aunque me faltaría todavía... Oh, va, está... Buah, es que es enorme. Es enorme. Ah, vale. No hace falta ir saltando. Vale, esto se divide en dos. A ver qué hay por aquí. Vale, desde aquí no voy a poder llegar. Vale. Desde aquí sí. Ah. No, tengo que... Tengo que saltar ahí. A ver. A ver, ¿bajas? Tengo que saltar ahí. No, no, no. Tengo que saltar. Otro coleccionable La caída de la tribu Ircania No entiendo que nos pasó cuando ella Bajó de las estrellas Vivíamos en armonía Y adorábamos a los espíritus del bosque Como Chamros El protector del árbol de Soma Desde el principio de los tiempos Nos ha susurrado a través de los cipreses ancestrales Ofreciéndonos su protección y guía Pero nuestra existencia idílica Se hizo añicos cuando una extraña plaga Cayó sobre nosotros Traída por una entidad de otro mundo Que descendió del cielo Con su llegada el bosque cobró una vitalidad Y una hermosura nunca vistas Pero también se llenó de miedo y muerte Sus colores brillantes y paradisíacos Presagian ahora una inminente sensación de fatalidad Al principio no eran más que susurros Del poder de la entidad Que prometían secretos indecibles Y conocimientos inimaginables Mis amigos y vecinos Antaños amables y gentiles Pronto quedaron atrapados Por su encanto seductor Noche tras noche Sus cánticos de sabiduría Contaminaban el aire que respirábamos Ahora estoy sola Observando la corrupción Que se extiende como una plaga Y consume el corazón y la mente De tantas personas que aprecio Incluso Cham Ross desapareció Rezo por su regreso Pero mi voz Parece haberse perdido En las espesas ramas del bosque En la hora más oscura Cuando la esperanza Parece perdida Ella me llama Su voz Tan etérea Como aterradora Me atrapa cada vez más En las profundidades místicas Los árboles Susurran secretos Y las ramas retorcidas Me empujan al camino Que ella quiere que siga Vale Yo creo que esto Esto que nos están contando Tiene que ver Con el El bicho este Que hay en el bosque Que se come a la gente Hoy Ya no me reconozco A mí misma Hoy Sus cánticos Son demasiado fuertes Ya no puedo ignorarlo Tengo que aceptar Que ha triunfado Y que mi querida aldea Ya no es más que una sombra De lo que fue Esta es mi advertencia No entres en el bosque Vete de este lugar Antes de que ella te consuma Nadie puede detener A lo que cayó del cielo Ava Primogénite De Rashan Líder de los ircanos Es eso Es el bicho este Que nos están contando Que aparece de vez en cuando Y se come a toda la gente Ah, mierda Vale, por aquí no he ido No sé si te debería Ir primero por aquí Antes de seguir subiendo A lo mejor esto conecta Con esta parte Está todo se conecta Uh, uh ¿Será eso el bicho este? A ver A ver si encuentro por aquí No 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 Ah, no son tan complicados Pero esto explota O algo así Ya es que no me fío Bien Hay otro por allí No me dio tiempo a salir Vale Estos bichos Salen de los árboles Eso Hemos visto un par de ellos No 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 Un árbol Ah, pero este árbol está Está como infestado Este árbol no es No está bien, ¿eh? Pero me está curando Hay un bicho ahí A ver Árbol de soma No puede hablar ¿Por qué no puedes hablar? Vale, los amunetos se pueden usar El azar se puede cambiar No se le puede hacer nada Habrá que matar al bicho que hay por aquí Para liberar a este árbol, seguro Vale, tenemos un transportador aquí Que me viene muy bien Y ahora se puede usar, ¿verdad? Sí Hasta que no mates a los enemigos No se puede usar el transportador Lo que pasa es que Cada vez que vengo Volverá a aparecer este enemigo Yo tendré que matarlo Para usar el transportador Por eso no No me gusta mucho Vale, ¿qué faltaría entonces? Toda esta parte Y aquí Parece que se puede subir Ah, este conecta con este Ah, lo hice mal Ahora dos Ahora dos ¿Y ahora qué? ¿Tres? No Pues no, no va a conectar con esto Va para arriba Ah, sale muy rápido Ah, y este ¿Quién era? ¿Quién era? Estoy feliz de que puedas verme ¿Conoces a mi padre? No Pero tú me resultas familiar ¿Cómo te llamas? Baram Ay, es Baram de niño Baram Ah, vaya Este lugar Los escalones Los caminos Todo me resulta familiar Pero Todo está roto Y es extraño ¿Es real? Es un lugar real Es un lugar real Que ha caído bajo una maldición ¿Estoy maldito? No sé Pero no te preocupes Encontraremos las respuestas Y tú, viajero ¿Cómo te llamas? Sargon Me encanta Me encanta tener un amigo Sargon Vale, esto no lo puedo romper Por ahora Voy a marcar No sea ¿Bien? No ¡Gracias! 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 Hay un árbol ahí. Estoy dejando atrás un montón de cosas. Bueno, esta entrada no puedo hacerla. Pero yo creo que esta sí. Otra vez, otro árbol. El árbol tiene un montón de golpes distintos. He gastado dos pociones, juntamente. ¡Gracias! 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 Lo maté. Otro medallón, otro amuleto. Esquivas en el acto los ataques. Y te sitúas... Pero este ya lo tenía. Lo tenía yo ese ya. O me lo vendían. A lo mejor me lo vendían. Vale. El bicho este me ha quitado un montón de vida. Así que voy a volver al árbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!